¿Qué pasa gente? Yo soy Arkin, bienvenidos a un nuevo capítulo del Soldado Esqueleto, la verdad está algo corto pero lo compensa lo bueno que está el episodio. Espero lo disfruten, ya saben, si les gusta y quieren otro episodio lo más pronto posible, no olviden dejar su buen like, comentar y suscribirse si aún no lo han hecho, y sin más nada que decir, empecemos con este gran video. Anteriormente conocimos a nuestro amigo el Soldado Esqueleto, un personaje muy peculiar, el cual tenía como objetivo proteger una mazmorra donde habitaba con su amada dueña, un Azucubo. Pero la tranquilidad no les duró mucho ya que unos aventureros atacaron el lugar y por más que nuestro prota lo intentó, no pudo mantener a salvo a su amada, muriendo en el proceso al igual que ella. Pasado eso, vimos que el Soldado Esqueleto luego de morir renació en el pasado, justo 20 años atrás antes de que sucediera el asesinato de su amada. Decidió que en esta oportunidad se volvería lo suficientemente fuerte como para matar a todo el que amenazara la vida de su amada. Y así empezó su viaje donde murió varias veces, revivió las mismas veces, luchó contra gente mala, mató a una reina araña que solo protegía a sus crías y conoció a Lena, una aventurera barra ladrona con la que entabló una buena amistad. Ella luego de unas cuantas aventuritas lo llevó a su hogar, el cual era un orfanato donde habían muchos niños que al verla regresar se pusieron muy felices. Aún así, los problemas no se hicieron esperar, unos bandidos de otro orfanato querían llevarse a un niño que se les había escapado usando la fuerza. Pero esto no le sería posible, ya que el que lleva las riendas de ese lugar era este tipo, quien aunque parecía débil, era un slime muy poderoso y logró acabar con los bandidos en un santiamén, dejando al prota totalmente sorprendido y preguntándose quién carajos era y si acaso no temía a los nobles que estaban por encima de los bandidos que él había asesinado. A lo que este respondió, si me dieran problema unos debiluchos seguro habrían acabado con este lugar hace mucho tiempo. Pasado un rato, los vemos conversando un poco en el despacho del slime. El prota le pregunta por qué un ser como él se hacía cargo de un lugar como este. A lo que este respondió que era porque los humanos se le hacían muy interesantes, contrario a los de su misma especie, que solo se ocultaban entre los demás con tal de protegerse a sí mismos. Preguntando también que si el prota se sentía mejor hablando con uno de su propia especie, ya que sería muy fácil para él transformarse en un esqueleto. A esto el prota le dice que no, que no es importante y le pregunta cómo era posible que supiera solo con verlo que era un esqueleto. A lo que Elena le dice que es porque slime es un tazador, lo que le permite saber cualquier estadística de un objeto y de tantos años de usarla puede distinguir a simple vista a un humano de un monstruo. El slime le dice al esqueleto que si tiene algún objeto que él pueda tazar lo hará con mucho gusto, ya que él le había ayudado mucho a Elena. El prota, aunque no quiere molestar, le da una joya que le había soltado la reina araña luego de morir. El slime la empieza a analizar. Mientras, el esqueleto nos comenta que es por eso que Elena no temía de él al principio, ya que siempre había estado conviviendo con un monstruo. Luego de terminar de analizar la joya, el slime le dice que es muy valiosa y que tiene muchas características, pero la que más sobresale es la que se puede usar como un ingrediente para evolucionar o cambiar de clase. Repentinamente, el soldado esqueleto ve una alerta de que su asimilación a no se sabe qué disminuyó, lo que le provoca mucho dolor. Slime le pregunta si está todo bien, a lo que él responde que sí, que solo estaba bastante cansado, aprovechando también para preguntarle si acaso tiene alguna espada desocupada que le pudiera vender. El slime le dice que no, pero le dice que puede ir donde el herrero del pueblo para que le fabrique una y de paso le pide la armadura para que se la reparen. Aunque esto le parece una molestia al prota, termina aceptando por lo amable que es Slime. Ya en la noche vemos al prota sin su armadura, admirando la joya un poco inquieto por lo del cambio de clase. De repente escucha una voz detrás de él, que al darse vuelta se percata que es Lena, quien le pregunta si acaso estaba admirando las bellas estrellas. Él le responde que solo pensaba en algunas cosas sin importancia, preguntándole si acaso no dormiría con sus hermanas el día de hoy, a lo que ella le dice que no, ya que luego es más difícil para ella marcharse a las misiones. Ella procede a entregarle la medalla de antes a Esqueletor, quien le pregunta por qué se la da, a lo que la chica responde que es porque quiere que cuando ellos cumplan sus misiones en la vida, él se vaya a vivir con ella, lo que deja al prota totalmente sorprendido. Al día siguiente, vemos al prota con su armadura puesta y ya reparada, al igual que con la espada que le había mandado a forjar el Slime. El esqueleto le pide disculpas por darle más trabajo a lo que este dice que es lo mínimo que podía hacer. En eso llega Lena, quien al ver al prota siente pena al parecer por lo que había dicho la noche anterior. El Slime le pregunta al esqueleto cuál será su camino ahora, a lo que este responde que tal vez se dirija a otra mazmorra para seguir haciéndose más fuerte, pero que aún no estaba seguro de lo que haría. Al escuchar esto, Slime le propone que se una al gremio T&T, dejando a Esqueletor muy sorprendido. Slime le dice que ya que él estaba ayudando a Lena con el objetivo de conseguir más información acerca del gremio oscuro, sería mucho mejor que se uniera al gremio, ya que con su recomendación podría adquirir un rango alto y así obtener mejor información de la que ella puede brindarle. Pero a Slime lo toma de sorpresa escuchar que el prota se niega rotundamente a su ofrecimiento, diciendo que él es un tipo de andar en solitario y no quiere estar amarrado a ningún gremio. Prefiere ayudar a Lena a subir de rango en el gremio y que ella le proporcione la información que él necesite. Al escuchar estas palabras, Lena se sonroja mucho. Aprovechando el tema, el esqueleto pregunta a Slime que necesita a Lena para subir de rango, a lo que este le responde que la forma más rápida es donar oro al gremio, lo que se dispone hacer de inmediato, ya que recordemos que ganaron una buena cantidad luego de matar a la araña reina. Lena procede a entregarle la mayoría del loro a Slime, quien le dice que es suficiente para que se vuelva por fin miembro oficial del gremio TIT. Mientras le lee las reglas y Lena hace el juramento al gremio, al prota le llega una notificación que le advierte de algo, pero no puede saber qué es hasta que el nombramiento de Lena termine, así que sin más espera a que Slime termine de hablar. Este le lee varias reglas a Lena, entre ellas una es reportar cualquier cosa que pueda ser una amenaza para el territorio de Amber, lo que llama mucho la atención del esqueleto. Y esto es porque él dice que en unos años se desatará un conflicto entre el imperio y la alianza de la libertad causado por el príncipe Alton Clemente II. Esta guerra durará más de nueve años y como Amber es un territorio que está entre las dos facciones que entrarán en conflicto, se convertirá en el primer objetivo del imperio, cayendo destruida en el principio de esta guerra. Con esto en mente, el esqueleto intenta cambiar el lugar al que será sin nada Lena, pero como el Slime no comprende el por qué, el esqueleto decide contarle de la gran amenaza del imperio. Pero aún así, Slime le dice que eso ya lo estaban contemplando los superiores del gremio y que eso era información que no podía compartir con alguien externo al gremio. Terminando con la ceremonia de ascensión, el Slime felicita a Lena por ello. Ante esto, el prota le pregunta cómo deberían hacer ahora para que Lena se convierta en una gerente de sucursal del gremio, a lo que el tipo responde que están intentando ir muy rápido, que por si no se ha fijado, Lena apenas acaba de convertirse en miembro oficial del gremio. El prota le dice que eso él lo sabe, pero que lo que le importa a él es el hecho de que la chica suba de rango, para que así la información que le dé sea cada vez mejor. Al escuchar esto, Slime les dice que les llegó una misión muy difícil, que tal vez si Lena la cumple podrían aspirar a la ascensión, pero que no podrá sola. Así que le pregunta a Esqueletón si aceptará la misión. Cambiando de escenario, vemos a un presentador presentar. Perdón por eso. Ahora sí, vemos a un señor presentar muy emocionado un evento muy popular al parecer. Este se llevará a cabo en esa ciudad. El evento es un torneo en el que se pelearán los mejores caballeros de cada familia en las tierras vecinas, dándole la bienvenida a la arena al gigante Jacob, quien es muy aclamado por el público. Luego anuncia a un contrincante que participa por primera vez. Su nombre es Yagan, de la familia Jinei, procediéndonos a revelar que se trata de nuestro sexy esqueleto, quien sin más se prepara para el combate. El gigante se lanza al ataque, mientras el prota muy serio lo espera sin moverse. El gigante salta y aprovecha la gravedad para atacar al prota con tremendo martillazo que nos deja todo sin saber qué pasó, ya que todo se pone en blanco. ¿Cómo llegamos a esto? Nos preguntamos todos en este punto, pues al parecer la misión que le ofrecía Slime a Lena era ser la guerrera de una familia noble, los cuales tenían mucho dinero pero por el comercio de cuero y esas cosas. Nunca se pusieron a entrenar guerreros, aún así no querían demostrar que en combate eran débiles. Por esta razón contrataron a un mercenario del gremio. Esqueletón dudó si quería aceptar la misión o no, pero al escuchar que quien organizaba el evento era el señor de Eras aceptó sin pensarlo dos veces. Mientras iban de camino a donde se llevaría a cabo el torneo, el prota nos comenta que la familia Eras eran los familiares de Rubia y seguro el señor Eras era el tío de la chica quien la había mandado a asesinar, preguntándose si debía buscarlo y asesinarlo. En ese momento Lena le pregunta si acaso le hubiese dado una respuesta diferente a la chica que le había regalado la armadura, mostrándonos a que ella se refería a la propuesta que le hizo aquella noche. A esto el prota comenta que nunca tuvo nada con Rubia y que la respuesta hubiese sido la misma, él tiene algo que hacer. En eso la conversación es interrumpida por el conductor del carro, quien les informa que ya habían llegado. Más tarde vemos a Lena buscar donde se registran los peleadores, pero al verla el tipo le dice que ella no puede participar. En eso aparece el prota, quien le dice que él es quien participará, que está allí en representación de la familia Jin-Ai. El señor busca en su libro y dice que exactamente están inscritos, pero que por favor le diga su nombre. El prota queda atónito, nunca había pensado en eso, y al no saber qué responder, Lena interviene diciendo que él es muy tímido, y cuando está a punto de decir un nombre, el prota dice que su nombre era Yagán. Luego de eso, vemos que Lena le pregunta al soldado esqueleto si realmente ese era su nombre, a lo que él le responde que no, que solo se lo había inventado en el momento. Comentándonos mentalmente que ese es el nombre de uno de los 16 monstruos mayores que descenderán en cuanto a la guerra de comienzo. Aunque sabe sus nombres, nunca los logró ver en acción, a pesar de que fue parte del ejército de un nigromante que trabajaba para ellos. Una época muy oscura de la cual lo sacó la señorita Sucubo. Volviendo con Lena, ella le pregunta al prota cuál es su verdadero nombre, a lo que éste responde que no le parece demasiado tarde preguntar eso, a lo que ella responde que no lo vio necesario, ya que no espera que haya más esqueletos como él en el mundo. El prota comprendió su punto, y le dijo que ni él mismo sabe cuál es su verdadero nombre. Ella intenta ponerle uno, pero no es muy buena para ello, y ninguno le termina gustando al prota, quien termina pidiéndole que pare. En eso llega un tipo quien les informa a todos los participantes del torneo que éste dará inicio el día de mañana, y que por ahora les asignarán una habitación a cada uno, que si necesitan algo aparte, no duden en pedírselo. Al prota escuchar esto, y al recordar que allí en ese lugar vivía Rubia, se acerca al tipo y le pide que le deje entrar a la biblioteca, lo que deja muy impresionado a este tipo. Más adelante, vemos que al parecer sí le dieron el permiso de usar la biblioteca a Esqueletón, quien es atendido por una anciana que le dice que le alegra saber que al menos en el mundo hay uno que otro guerrero que también usa la cabeza. El prota le pide que le busque algún libro del autor Kevin Aston, recordemos que estos libros tienen el poder de subir algunas estadísticas luego de leerlos. La señora sale en busca del libro, mientras el prota se queda observando a la nada, cuando en eso un libro cae al suelo, y al voltear ve al fantasma de Rubia leyendo un libro mientras está sentada en la escalera. La anciana interrumpe al prota informándole que sí encontró un libro del autor que mencionó, haciéndole entrega de este mismo. Esqueletón volteó a ver si la chica seguía allí, pero no era así. En eso, la anciana se percató del libro que estaba en el suelo, y al recogerlo le dice que es una lástima que la persona que lo leía ya no estuviese en ese mundo. El prota le pregunta a qué persona se refería, lo que atemoriza a la anciana quien decide salir huyendo del lugar. El soldado esqueleto, aunque un poco confuso, decide leer el libro que le dio la anciana. Al terminarlo, el libro le otorgó 10 puntos de intelecto y una nueva habilidad. Él se sorprende mucho del poder del autor del libro. En eso llega Elena a decirle que ya les asignaron su respectiva habitación. Él la mira y sin querer usa una nueva habilidad llamada Perpicacia, la cual le permite ver todos los atributos de los demás o al menos eso parece. Al día siguiente, vemos al prota entrenando un poco, algo decepcionado porque su habilidad de esgrima no aumentó de nivel por más que ha entrenado duro, preguntándose si acaso había llegado a su límite. Elena aparece y le pide que se apresure ya que va a empezar el torneo. Al llegar a la arena, vemos a una gran cantidad de personas animando el evento, y entre todos ellos logramos conocer por fin al rey Deraz, el tío y asesino de rubia, a quien el prota mira de manera tierna. Mientras se lleva a cabo un combate, el prota pregunta por qué los caballeros arriesgaban su vida para complacer a sus familias, a lo que Elena responde que no solo era eso, que es más por orgullo y porque esta es una oportunidad de oro para que se hagan ver ante la gente y así gana reputación. Incluso pueden llegar a ser contratados por las familias nobles más poderosas del reino. Pasado un rato, el tipo de antes le informa al prota que pronto llegará a su turno de pelear y que debe estar preparado. El de una se dirige a la plataforma, mientras Elena le desea suerte. Ya en la arena, el prota solo se fija en que es más grande de lo que parece a simple vista, ignorando las reglas que está comentando el referee. Antes de empezar, el prota usa su nueva habilidad para analizar al tipo grande, a quien describe como solo un humano más grande de lo normal, muy lento además. El tipo se lanza al aire y golpea al prota, pero esta vez no se queda en blanco la pantalla, sino que al dispersarse el humo, logramos ver el arma del tipo gigante destrozada en mil pedazos y al prota muy lejos del lugar del impacto. El gigante un poco asustado porque en ningún momento vio los movimientos del prota, le pregunta qué fue lo que hizo. El esqueleto solo le ignora y le dice que ya su arma se dañó, lo mejor sería que se retirara de la pelea. Estas palabras enojaron al gigante, quien se lanzó en contra del prota mientras gritaba que no necesitaba un arma ya que él mismo era el arma. Aunque a pesar de tan épicas palabras, no pudo ni tocar al prota, quien lo esquivó muy rápidamente dejándolo fuera de combate usando solo el mango de su espada. Esto dejó al público y a todos los presentes impactados. El referida como ganador del combate al prota, lo que causó furor en la tribuna. Y en palabras de Elena, sin querer atención, el esqueleto ahora era el novato prodigio. Esqueletón siguió derrotando tipos y pasando de ronda. Usaba su nueva habilidad para medir la fuerza de los oponentes y así poder controlar su fuerza para no matarlos. Cada vez que ganaba un combate se volvía más popular en el público. Pasando unos días lo vemos caminar por un pasillo mientras reflexionaba el poder que debía tener el autor de esos libros para poder crearlos. En ese momento escucha a Elena al parecer en peligro, pero no era nada, solo unos señores feudales o algo así quienes querían hablar con el prota. Al verlo se dirigieron todos hacia él y empezaron a prometerle mil cosas para que se volviera su guardaespalda personal. Le ofrecieron territorios, mujeres, riqueza, pero a todo esto el esqueleto dijo que no, que él era leal a su familia Jinei y por nada del mundo les daría la espalda. Al escuchar esto, los tipos desistieron, pero antes de que fuesen sacados del lugar, le dijeron al prota que pensara muy bien las cosas, para luego ser sacados por los guardias, por órdenes de este borracho que no podía dormir por el ruido que hacían los señores. El prota se preguntó quién era el tipo, a lo que Elena le respondió que ese borracho era su próximo rival. Al escuchar esto, el prota de unas intentó usar perspicacia en él, pero se llevó la sorpresa de que no podía ver ni una sola de sus estadísticas. Intentó nuevamente estando lo más concentrado posible, pero igualmente no logró absolutamente nada. Preguntándose entonces el por qué, llegando a la conclusión que seguro era porque este borracho era mucho más fuerte que él. Pasado eso, llegó la hora del siguiente combate. En este caso, se enfrentaba el esqueleto versus el borrachín. ¿Quién ganará? Preguntaba el presentador antes de dar inicio a la gran batalla. El borracho dice que tiene que ir al baño, pero el presentador le comenta que ya no puede porque la pelea ha iniciado. En eso vemos que el prota, al ver que el tipo es un tonto, se lanza al ataque con el objetivo de sacarlo de la arena rápidamente. Ante el ataque del esqueleto, el tipo reacciona rápidamente evitando el golpe y poniéndose detrás del prota sin que él lo notara, para después decir que era hora de acabar con eso, atacando al prota directamente al pecho. Aunque fue por muy poco, el esqueleto logró evitar tan bestial en vestida, percatándose de que este borracho estaba a otro nivel. El tipo le dice que le sorprende que aún siguiera vivo, aunque no le puso mucha fuerza a ese ataque, era suficiente como para matar a cualquier guerrero. Luego de decir esto, el tipo desaparece de la arena, dejando al esqueleto en alerta máxima, quien luego ve venir hacia él una ráfaga de ataques súper rápidos que obviamente está lanzando el borrachín. Ante esto, el señor esqueleto reacciona como puede y bloquea a duras penas los ataques mientras vemos que retrocede ante la presión que estaba ejerciéndole el borracho. Borrachín se impresiona de que en este torneo haya alguien capaz de sobrevivir a uno de sus ataques, logrando desviar la espada del prota, rompiendo así su defensa para asestarle un gran golpe en el pecho que alarma a Elena. Ante esto, el soldado esqueleto salta hacia atrás para tomar distancia y así recuperarse del ataque. El borracho se sorprende de que el prota siga con vida, ya que según él lo atravesó de manera efectiva y sus ataques nunca fallaban. El esqueleto nos comenta que si fuese un humano, ese ataque lo hubiese matado al instante. También procede a preguntarle al borracho el por qué había mencionado que su ataque se llamaba Grima Imperial. ¿Acaso era un soldado del imperio? A lo que el tipo responde que lo fue en su momento, pero que ahora estaba retirado. Aunque le aconseja que es mejor que alguien de una tierra tan alejada del imperio no sueñe con siquiera llegar a ser un guerrero de ese nivel, o tal vez si pueda soñar con ello, pero solo si logra golpearle aunque sea una sola vez, lanzándose al ataque a una velocidad increíble. El prota lo espera y empieza a bloquear sus ataques nuevamente. Luego de analizar que el borracho solo atacaba directamente y a en vestidas, decide que es hora de contraatacar, haciendo un giro muy rápido para esquivar el ataque directo del tipo a quien toma por sorpresa y así logra hacerle un corte algo profundo en el brazo a Borrachín, quien luego de ver que el prota vale la pena, entra en modo serio, avisándole que va a pelear como un buen guerrero imperial. Mientras tanto, Lena muy alarmada al ver a un tipo haciendo retroceder a esqueletón, se preguntaba quién era, a lo que un tipo con armadura le responde que ese era un guerrero del imperio, que lo podía reconocer por el estilo de pelea que usaba, ya que era muy distintivo. Comentando también que era muy sorprendente ver a alguien mantenerse en pie luego de enfrentar a un tipo del imperio. Volviendo con la pelea, vemos la cara de admiración del tipo hacia el prota por resistir tanto, y en tono serio le dice, es cierto lo que te dije antes, con tus habilidades no puedes entrar a ser un caballero del imperio, y eso es porque te falta algo. El prota pregunta qué es lo que le falta, y este le responde que si puede derrotarle, se lo dirá. Esto provoca que el esqueleto se lance al ataque e intente usar el mismo giro de antes para tomar al tipo por sorpresa, pero esto ya no le funciona, y fácilmente el tipo detiene su ataque para luego darle una estocada al prota en el pecho mandándolo a volar. El esqueleto parece no entender lo sucedido, acaso él había usado un ataque distinto, a lo que el tipo le responde que solo lo dejó pensar que solo podía hacer ataques directos, para que así se confiara, y que ya era hora de ponerle fin a todo esto. Procediendo a dar una estocada más que aunque el prota intenta bloquear no puede, recibiendo el impacto en el cuello. El tipo, que por cierto se llama Tebal, le pregunta al referee si puede acabar la pelea, dando por hecho de que el prota ya había muerto. Pero cuando el referee va a anunciar que Tebal es el ganador, el esqueleto se pone de pie y le dice que aún puede seguir peleando. Esto sorprende a Tebal, quien se pregunta si acaso era algún monstruo o algo, porque era imposible sobrevivir a ese ataque. El prota ignora la pregunta y solo le dice que él no quiere convertirse en caballero del imperio, que está buscando un tipo que pertenece a los cuatro caballeros imperiales más poderosos, un tipo llamado Valentine, a quien tiene que destruir y por eso no podía perder con un espadachín retirado. Al escuchar el nombre del tipo al que busca el prota, Tebal se pone furioso, entrando en un estado de frenesí atacando al prota con todo lo que tiene, mientras le grita que no entiende cómo alguien puede buscar a ese bastardo. ¿Acaso también era uno de sus admiradores? Comentando mientras seguía con el ataque que por culpa de Valentine no pudo continuar siendo un caballero imperial. Luego usa una segunda forma impactando un poderoso ataque contra el esqueleto que logró destruirle la armadura. El prota sabe que está en peligro y que si la pelea continúa él va a perder, pero de la nada Tebal dice que se rinde y deja la arena porque ya no le parece divertida la pelea y prefiere seguir bebiendo. El presentador un poco sorprendido de lo que está pasando da como ganador al prota, lo que hace que el público enloquezca de emoción al igual que Elena. Mientras el esqueleto analiza lo que acaba de suceder, Tebal le dice que el requisito para convertirse en un espadachín del imperio es dominar una habilidad de cuchillas, él nunca lo pudo hacer y por eso dejó de ser un caballero del imperio, pero si el prota logra hacer eso, logrará vencer a Valentine y a todo el que en su camino se cruce. Luego de ganarle a Tebal, vemos que todos los peleadores que lograron avanzar a las semifinales están preparados para darse un gran manquete. Mientras tanto, el esqueleto aprovecha para medir el nivel de fuerza de todos allí, logrando ver las estadísticas de todos con su habilidad, concluyendo que al parecer Tebal era el más fuerte de todos y aceptando que si hubiese la pelea continuado, él seguramente hubiese perdido, o peor aún, estaría muerto. Sus pensamientos se interrumpieron al ver que en un extremo de la mesa se encontraba el rey de Eras, el tipo que había mandado a asesinar a Rubia, quien en esos momentos lo miraba fijamente mientras sonreía. El rey les dice a todos que son unos privilegiados y que por ser fuertes se merecían estar en este gran banquete. El esqueleto sólo analiza la situación, percatándose de que los guardias del rey Eras eran de la sociedad necrona. Piensa en atacar al rey, pero antes decide usar perspicacia, dándose cuenta de que se acababa de salvar de una muerte estúpida, ya que con estos guardias pasa lo mismo que con Tebal, no puede leer sus atributos y sólo se debía a que estos eran igual de fuerte a él o mucho más fuertes que él, así que le toca comer calladito y sin hacer escándalo. El rey se dirige a Jagan que recuerden es el nombre que está usando el prota en ese lugar, él le dice que le llamó mucho la atención su manera de pelear y luego de insultar a la familia Jinane que es la que representa al prota, le ofrece que los traicione y se una a él. Todos en la sala se sorprenden, sin embargo el soldado esqueleto no responde absolutamente nada. El rey le pide que se quite la armadura ya que cree que le está incomodando, a lo que el prota responde que no lo hará, esto a pesar de que al rey no le gusta le dice que se la dejará pasar porque le parece muy interesante, pero como le tocaba enfrentarse al caballero de armadura apodado el bárbaro tarde o temprano vería el rostro de uno de los dos y eso le causaba mucha gracia. Luego de esta incómoda situación el rey hace pasar a unas señoritas para que entretengan a sus invitados, el bárbaro se para de la mesa y dice que eso no es de su agrado dejando así la sala. El prota también hace lo mismo pero cuando sale se encuentra con el bárbaro quien está esperándole y le pregunta por qué no había aceptado traicionar a su familia, a lo que el prota no responde. El bárbaro continúa preguntando cosas llegando a decir que aunque él conoce a todos los caballeros del reino nunca había escuchado que hubiese uno tan fuerte en Giné, presionando al prota para confesar que no era de esa familia y que de seguro le habían pagado o tal vez estaba buscando aumentar su valor, demostrando sus habilidades en ese reino. El soldado esqueleto ya harto del acoso le dice, te puedo hacer una pregunta por qué usas un alias si tu nombre real es, pero antes de que pudiese completar la frase, el bárbaro se alteró y le puso su espada en el cuello gritándole que era mejor que se callara, que él no sabía nada de él. El prota le pide que se calme, que solo bromeaba, solo le parecía que si escondía el rostro era porque no quería mostrar cómo era en realidad. El bárbaro pareció entender algo de lo que dijo el prota, así que bajó su arma y se alejó del lugar, pero no sin antes decirle al prota que lo hará ñicos en la pelea de mañana y que le hará conocer por qué lo apodan el bárbaro. Y bueno familia, esto sería todo por el capítulo de hoy, espero les haya gustado, ya saben no olviden dejar su like, comentar, suscribirse si aún no lo han hecho y les propongo algo, si este capítulo llega a 5000 likes antes de que pasen 24 horas, el 3 o pasado mañana les estoy subiendo la continuación. Sin más nada que decir les narro Arking y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.